¡Hola niños! El día de hoy vamos a cantar una canción que vamos a acompañar con movimientos de nuestros dedos, nuestras manos y nuestros brazos. Así que vamos a estar muy atentos para seguir todos los movimientos de nuestra canción. ¿Estamos listos? Muy bien, iniciamos. Pedro el conejito tenía una mosca en la nariz. Pedro el conejito tenía una mosca en la nariz. La espantó y la mosca voló. Pedro el conejito tenía una mosca en la nariz. La espantó y la mosca voló. La espantó y la mosca voló. Muy bien. Y los movimientos que hicimos a través de la música fueron las orejitas de Pedro el conejo, una mosca en la nariz, la espantó y la mosca voló. Muy bien, chicos. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Gracias por ver el video.